Al son del bolero Olores Negras, la banda filarmónica de San Pedro Perulapán nuevamente encendió el parque El Campanario. Y es que antes de la pandemia, frecuentaban ensayar aquí. Después de muchos meses, han vuelto a combinar sus instrumentos. Los más pequeños volvieron a acariciar los violines. Esta es la única agrupación en la que las cachipurras también tocan instrumentos. Las lindas jovencitas llegaron de gala. Todas estaban muy emocionadas de volver a sus ensayos. Y al principio todos con miedo por lo mismo del virus, pero al final todo salió bien. Esta banda está integrada por 37 alumnos, todos de distintas edades. El ejercicio del día de hoy está bastante bonito. Y durante el encierro pasaron practicando a través de plataformas virtuales. Lo que fue provechoso, pues han regresado con las pilas bien cargadas. Y la verdad se siente bastante bien estar reunidos ahora con todos los compañeros. Siempre y cuando manteniendo las medidas de bioseguridad. Afinan sus instrumentos para deleitar los oídos de los pobladores. Ejecutan canciones como Mi País. Además, tocan otros éxitos como La Conocí en la playa. Estos chicos sueñan representar al país fuera de nuestras fronteras. Príncia Laportán, Código 21.